He ido de Parra, aquí estamos, dándole. Oye, sigue pura gente sana, ¿verdad? Pasa bien. Pura gente. Puro deportista, puro deportista. Tal cual debe ser. ¿Quién sabe? Pero tú aplaude, como quiera. Tú apláudeles, tú aplaude. ¿Cuáles son tus expectativas de esta carrera? Ponerme una bici. Son infantiles, ¿no? Para donarla a alguien que quiera participar. Son avalanchas apache, ¿no? Sí. Hay que apoyar el deporte, siempre. Hay que apoyar el deporte y hay que ser el deporte. Para comenzar el deporte, lo organiza el significado de maquina mora. ¿Cuáles son los premios? Se van a rifar. Son rifas. Se van a rifar tres bicicletas. Asesorios de bicicletas, llantas, cámaras. Entre todos los participantes. Veinte años haciendo esto. Veinte años. ¿Cuántos años usted está participando? Todas las veces. ¿Todas? Todas las veces. ¿Alguna recomendación para todos los que van a ver esto? Este, pues para que se inscriban y que nos acompañen. Somos muchos ciclistas, somos 150, 200 ciclistas, pero necesitamos más ciclistas. ¿También va a haber gente que va a correr? También, sí, sí, ahí están. Otros son los organizadores de los que van a correr. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Roberto Padilla Pérez, vicepresidente de zona norte de Siquismo en Camorgo. Oye, ¿qué es que este evento tiene 20 años? ¡Gracias, Carlos! ¿Tiene 20 años este evento, es cierto? ¡Uuuh! ¿Ya ves? ¡Veinte años! Gonzalo, este gran día que el creador nos da después de estas lluvias que se sintieron ahí en nuestra ciudad. Bueno, la lluvia nos sirvieron para dar chistes a todas las lápidas. La bicicleta ha sido parte fundamental del hombre.